Dice, a mí no me llamó Dios a juzgar a los del mundo. Que hagan y que eso, lo otro, ellos pueden pecar porque están en el mundo. Y hoy el día el cristianismo anda nomás viendo que anda haciendo mal el mundo. Dejen que el mundo peque porque están en el mundo. Que hagan lo que bien se les antoque. Dios nos mandó que si ya estás en Cristo, te mantengas en Cristo. Y te mantengas puro y te mantengas limpio y camines derecho. Y si alguien mete la pata estando en Cristo, y si tú lo ves o eso, la Biblia da instrucciones que hacer. Ve y habla y convéncelo y esto y lo otro. Y si se arrepiente bien y si no, pues tráete otro camarada y habla y esto y lo otro. Y el que ha leído la Biblia sabe a lo que me estoy refiriendo. Pero no, ahí andamos nomás fijándonos en el mundo a ver qué hay en las olimpiadas, que los que los que están ofendiendo mi fe. Si me ibas a la Biblia.